El pin de tu corazón que yo lo busco. Se le nota, mamá, mamá sota. Cómo lo mueve esa muchachota. Manea que se empalaga, sacude, que se empelota. Y es que yo lo sé, bebé, sí. Se me nota que quiero de tu boca. Si es que tú me provocas y me pones a temblar. Se te nota que bailando te alocas. Yo sé que te sofocas a mi manera de perrear. Buen vida! tumors. rainforest. Poor,